Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, mañana no estoy seguro si vaya a haber clases, todo depende de a qué hora salga. Pero yo diría en primera instancia que sí, pero con una cierta probabilidad de que no. Pero yo digo que más probable que sí. Solo todo va a depender de qué, de qué ande bien. Entonces yo diría que sí. Pero cualquier cosa yo lo voy a estar avisando. Bueno, hoy vamos a centrarnos principalmente en... Hoy vamos a centrarnos principalmente en llevar a forma canónica y en algunos casos resolver ecuaciones. Necesito un acrónimo para escribir todo esto todo el tiempo. Serían ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden. De segundo orden, con coeficientes constantes. Y vamos a ver una en particular que es con coeficientes constantes. Que se conoce como ecuación de Euler. Y pues, bueno. Vamos a ver. Entonces, ¿Cuál es la primera o la mayor importancia de tener coeficientes constantes? Pues que las ecuaciones sean del tipo que sean. Al ser de coeficientes constantes, lo que tenemos asegurado es que las ecuaciones van a ser de ese mismo tipo en todo el plano. Eso es lo primero. Una EDP lineal. De segundo orden. Con coeficientes constantes. Es del mismo tipo. En todo el plano. Y obviamente aquí estamos dejando implícito que las que estamos considerando son en dos variables. En todo el plano. Y pues, bueno. Su ecuación característica. Está dada por esta expresión. Que la han venido analizando. Menos 4AC sobre 2A. Entonces, ¿Qué posibles complicaciones pueden haber al tener coeficientes constantes? Pues, pues, en esencia son dos. Una de ellas es. ¿Qué pasa si tenemos una ecuación de tipo parabólica? Y por lo tanto, esto de aquí es igual a cero. Entonces, ¿Cómo obtener la otra característica? O sea, ¿Lo puedo hacer exactamente igual que antes? ¿O tengo que tener alguna consideración especial? Y segundo. Y eso lo vamos a ir analizando en cada tipo. ¿Qué pasa si A es igual a cero? ¿Cómo procedemos en ese caso? Y pues, bueno. Ahorita vamos a abordarlos. Entonces, vamos a analizar primero las de tipo. Hiperbólico. Que era cuando B cuadrado menos 4AC es mayor que cero. Entonces, vamos a ver. Aunque antes de esto, antes de esto, necesito comentarles la de la ecuación de hoy, de lo que se me pasó. Solo se los dije comentado, pero no la escribí. El asunto es que la... Esta característica corresponde a una ecuación de la siguiente forma. Que es la que ya conocemos. Solo que los coeficientes aquí son constantes. C por U. Igual a una función G. Que esa es la única que no va a ser constante. Necesariamente. Pues aquí no hay dependencia de U. Entonces, técnicamente esto no es un coeficiente como tal. Entonces, esta característica corresponde a esta ecuación. En general. Y la que vamos a llamar como ecuación de Euler. Es prácticamente en la que D, E, F y G son iguales a cero. O sea que es simplemente A por UXX. Más B por UXY. Más C por UYY. Igual a cero. Esta es la que vamos a conocer como ecuación de Euler. Y pues. Resulta que en lo que, en el análisis que vamos a hacer. Son estas ecuaciones de Euler las que vamos a resolver. Como tal. O sea, vamos a resolver esta ecuación. Y pues dependiendo de los coeficientes va a tener una solución distinta. Entonces. Vamos a ver. Ah, pregunta Luis. Que. Que se puede colocar que sea 12. Entiendo. O sea, si aquí pudiésemos colocar que fuese una. Que fuese C. Que intercambiar el papel con A. Es posible. Y la deducción sería análoga. Y pues. Eso es parte de lo que vamos a estar tratando. Cada vez que. Que. Que analicemos el caso en el que A fuese cero. Pero. Técnicamente si podríamos. Reestructurar. La característica. Para que fuese. En lugar de A. Pues igual a que fuese C. Entonces si se podría. Ok. Entonces. Solo que en ese caso. Me parece que la característica quedaría. De X sobre de Y. Me parece que así quedaría la característica. Estoy recordando simplemente la deducción de la característica. Y pues. Recuerden que teníamos unos. Z. Ahí ZX y ZY. Entonces. Estos están multiplicados por un A cuadrado. Perdón. Estos están en el cuadrado. Y multiplicados por un A. Entonces. Si los dejara al revés. O en términos de C. Entonces tendría que quedar. Z. Y. Entre. ZX. Algo así. Y esto nos debería quedar. De X. Entre. O menos de X. Entre. De Y. Entonces. Probablemente. Sí. Pero. La característica va a quedar al revés. Va a quedar de X sobre de Y. Eso sería el único cambio. En ese caso. Ok. Bien. Entonces. ¿Qué sucede? En el tipo parabólico. Cuando tenemos coeficientes constantes. Pues simplemente. Vamos a llamar. Lambda 1. Y lambda 2. A las. A estas. A estas. A estos valores. De la característica. De. A los que están igualados. Es la derivada de Y. Respecto a X. Entonces. Vamos a tener. Que lambda 1. Y lambda 2. Van a ser iguales. A esta cantidad. Que es constante. 2. Por A. Y. Como es constante. Realmente. Lo que estamos resolviendo es. De Y sobre de X. Igual a. Una constante. Lambda 1. Lambda 2. Entonces. Lo que nos va a quedar es. Y. Menos. Lambda 1. Lambda 2. Por X. Igual a una constante. Ante. Entonces. De aquí. Nos van a salir. Nuestras dos. Nuestro cambio de variable. Tal como lo hicimos. El día de ayer. Bueno. Como lo hemos estado haciendo. En estos días. Como tenemos. Que sí. Va. Va a ser entonces. Este. Por ejemplo. Lambda 1. Por X. Y que. Esta va a ser entonces. X menos. Lambda 2. Por X. Y este cambio de variable. Nos va a llevar a que la ecuación original. Se vuelva de la forma. Parcial. De U. Con respecto a C. Y respecto a Eta. Igual a. Una constante. Que vamos a llamar. De 1. Multiplicada por. U sub X. O. Sería. U sub C. Más. E1. Multiplicado por. U sub V. Más. F1. Multiplicado por U. Que si no me equivoco. Esa F debería de ser. No. No debería ser necesariamente. La misma F. Porque a veces queda un coeficiente. Multiplicando aquí. Entonces. Lo mandamos a dividir. Así que no necesariamente. Sea la misma F. Y. A todo esto. A ver. Terminando. Ok. Y eso va a quedar más. Una función G1. De X. Bueno. En este caso sería de C. Y de Eta. Entonces. Lo que nos faltaría en este caso. Es determinar explícitamente. Estas constantes. Y. Y luego. Pues intentar resolver. Esta función G1. Todas estas constantes. Y la función G1. Van a terminar saliendo. A partir del cambio de variable. O sea que aquí. Solo pongo en la forma. En la que va a quedar. Y al momento de tener un ejercicio. De forma directa. Pues esto va. A ir saliendo. Y esto es lo que nosotros llamamos. En la discusión inicial. Como. Un H1. Si no me equivoco. Que va a depender de la. De U. De las derivadas. En este caso. U y Eta. Y también de X y de Y. Aunque en este caso. Es de. Si y de Eta. Solo que. Como en este caso particular. Es de coeficientes constantes. Entonces. Es bastante sencillo. Dar con una forma. Y. Para. Estas de aquí. Porque sabemos que son constantes. Ok. Entonces. En particular. No hay mucho de especial. En este caso. Pero si analizamos. El caso en el que A es igual a cero. Entonces. Lambda 1 y lambda 2. Como los definimos. No existen. Pero. Lo que nosotros podemos hacer aquí. Es que. La ecuación característica. Como les mencionaba. Y va a quedar. Y va a quedar de esta forma. O sea. En la deducción. De la ecuación característica. Y. Nosotros podemos llevarlo a. Esta forma de acá. Era lo que les estaba diciendo. En resumen. Igual a cero. Y pues de aquí. Nosotros si podemos sacar las soluciones. Que. Eh. Bueno. Una de las ecuaciones sería esta. Con este. X sobre de Y. Una de las soluciones es cero. Y la otra. Es esto. Igual a. Y aquí me falta un B. Y el otro es. Y. C sobre B. Y es constante. Entonces nos quedaría. X. Igual a c1. Y de aquí. X menos. C sobre B. Por Y. Igual a c2. Y pues de aquí podemos sacar nuestra. Nuestro cambio de variable. Si igual a x. Eta igual a. X menos. C sobre B. Y. C sobre B. Por Y. Y pues en este caso. Nosotros podemos. Hacerlo llegar a. A una expresión como la de arriba. Solo que tendríamos entonces. Una expresión. De esta forma. Que es muy parecida a la de arriba. Donde estas tres. D1, E1 y F1 son. Hay asteriscos. Son constantes. Y tienen la misma forma de lo de. De la ecuación anterior. Solo que estas serían los cambios de variable en este caso. ¿Cómo van a quedar los cambios de variable en este caso? Sí. Ahorita solo estamos observando la forma general. De cómo van a quedar los. Y los. Cada uno de los casos de hiperbólico. Parabólico y. Y elíptico. Ya luego vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Ok. Y en particular. El caso de la ecuación de Euler. Como al final de cuentas. Vamos a ver. En el caso de la ecuación de Euler. Esa última deducción es para. Cuando A es igual a C. Si me repite por favor. Es que le escuché. Como el sonido muy fuerte. Pero poco entendible. Esta última deducción. Es para cuando. A es igual a C. Sí. Esta. Esta deducción de aquí. O este cambio de variable. Ese sería el que se utilizaría. Cuando A es igual a C. Gracias. Listo. Que de hecho. Este cambio de variable. Saldría con la. Con. Intercambiando aquí con C. Y escribiendo lo al revés. De Y sobre de X. Igual a esta misma expresión. Pero con C acá abajo. Si A es igual a cero. Entonces. Desaparecería. El término de 4AC. Y una de las dos soluciones. Sería. Cero. Y la otra sería. C sobre B. Entonces. Es prácticamente la misma idea. Cuando. En el caso. En el que hace a cero. Ok. Y. Vamos a ver. Permítanme. En el caso de la ecuación de Euler. Y nosotros vamos a tener que. La reducción. Al final. Se haría de la siguiente forma. La forma canónica sería. Igual a cero. Lo cual nosotros podemos resolver. Vamos a ver. Vamos a ver. Preguntarles que sí. No hay ningún problema. Si puedo usarlo así. Aunque exista A. Y con respecto a este cambio de variable. Si hay problema. Porque estas no serían las. Las soluciones. Pero con respecto a usarlo al revés. En el sentido de. De. Y es de X sobre de Y. Igual a toda la expresión. Pero abajo con C. Entonces. Ahí sí no habría problema. Pero. En. Hacer. Directamente el cambio de variable. De esta forma. Eso sí genera problema. Pero el resolver usando C abajo. E invirtiendo. Los términos en la derivada. Entonces. Ahí sí no hay problema. Ok. Y pues. Esta ecuación. Esto ya la podemos resolver. De esas. Estuvimos resolviendo unas cuantas. Un crimen parcial. Y pues. Simplemente. Integrando primero. Respecto a Eta. Por ejemplo. Nos va a quedar. Así. Va a quedar así. Entonces. Sería. Cero por Eta. Más. Una constante. Que dependería de la otra variable. Una constante. Entre comillas. Entonces. Que dependería. De la otra variable. Y pues. Ahora. Al integrar esto. Respecto a Eta. Perdón. Respecto a Chi. Lo que nos quedaría es. U. De C y Eta. Igual a la. Al integral de F. Con respecto a. Así. Más. Y una función G. De hecho. Esta F. La voy a llamar gorrito. Por una G. De la otra variable. Que es la contraria. A la que estoy integrando. Parcialmente. Que sería. G de Eta. Entonces aquí. F y G. Son funciones arbitrarias. Por lo tanto. Esta integral. Simplemente. Podemos llamarla. Una F. Sin gorrito. Entonces. Van a ser funciones arbitrarias. Que nosotros. Tendríamos que encontrar. Cuando tuviésemos. Condiciones. Ok. Y. Decir. Que la solución. Quedaría. Simplemente. F de. Sería. Y. Menos. Lambda. Uno. X. Más. G. D. Y. Menos. Lambda. Dos. X. Y. Pues. Si fuese. El caso. De. De la ecuación. De Euler. Con. A. Igual a cero. Pues. Igual. Quedaría. Bastante. Sencillo. Pero. Estas no serían. Las expresiones. De. Si. Y. Eta. Sino que. Quedarían. Estas de aquí. Eso sería la única diferencia. En caso de que. A fuese igual a cero. Que estas serían las expresiones. Para si. Y. Eta. Ok. Y. Bueno. Y. Ahí está el caso. De. Perbólico. Analicemos ahora el caso. De. O el tipo. Parabólico. Que es el más interesante. O el que más cambia. En este caso. Parabólico. Con. Que sería. B cuadrado. Y. Menos 4ac. Igual a cero. Vamos a ver. O sea. ¿Esta es la forma canónica solo cuando las derivadas cruzadas son cero? No, o sea, a lo que me referí aquí es que la forma canónica de la ecuación de Euler en el tipo parabólico, perdón, en el tipo hiperbólico, nos va a quedar de esta forma luego de hacer todo el proceso del cambio de variable. Y esta va a ser la única que no se va a cancelar directamente, pero como la ecuación de Euler está igualada a cero, al final todo termina quedando igualado a cero porque todo lo demás se va a cancelar, solo van a quedar las parciales cruzadas y pues como aquí no tengo otros términos para las parciales respecto a X y respecto a Y, entonces va a quedar igualado a cero. Eso es básicamente. Bien, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros tenemos la... Que nosotros solo vamos a tener una sola solución para la ecuación característica porque en sí lo que nos va a quedar o lo que tendríamos que resolver es esto. Y solamente eso porque el término de la raíz cuadrada se anula. Entonces de aquí nosotros tenemos que Y menos lambda X igual a C1 nos da una de las características donde este lambda es simplemente B sobre 2A. Y bueno, entonces, ¿cómo determino la otra? De aquí yo puedo obtener que, por ejemplo, sí, lo puedo escribir como Y menos lambda X con lambda dado por esto. Y entonces, ¿quién va a ser ETA? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Como ustedes se fijaron en la anterior, prácticamente aquí los cambios de variables son combinaciones lineales de X y de Y en alguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es definir ETA también como una combinación lineal. KY menos una otra constante y vamos a usar la misma del libro, están al revés. Y pues nosotros vamos a darle valores a H y a K dependiendo de que el jacobiano de esta expresión no nos dé igual a cero. Entonces, bueno, porque, y eso se lo digo principalmente porque aquí, ¿qué pasa si lambda por alguna situación fuese igual a cero también? Si lambda fuese igual a cero, eso implicaría que B fuese igual a cero como tal. Y así, entre otras cosas, pero este cambio de variable sería solo este. Y si usamos lo convencional de poner a ETA como Y, no nos sirve este cambio de variable. Entonces, en ese caso lo que hacemos es elegir otro cambio de variable para, escogemos H y Y y K adecuados, que nos simplifiquen el problema. Que de hecho, bastaría aquí con tomar H igual a cero y K igual a uno y nos quedaría este otro. Pero bueno, entonces, la cuestión es que nos va a quedar pendiente ver quién debería ser H y quién debería ser K, dependiendo del caso. Y ahorita vamos a estudiar un poquito de eso. Entonces, básicamente, nosotros escogiendo cómo deberían quedar H y K, que, como les repito, no tiene por qué ser una combinación complicada, pero escogiéndolos convenientemente, llevamos la ecuación a la forma Veta ETA igual a sería D2, le voy a llamar por USI más E2 Veta más F2 por U más una función G2 de SI y DETA y pues a esto llegaríamos al final. La forma canónica para la de tipo parabólico quedaría más o menos de esta forma donde D2, E2 y F2 van a ser algunas constantes. Ok. Ok. Y Y pues, bueno, en sucede que en este caso de tipo parabólico voy a volver a escribir la ecuación original que es esta ok, donde y voy a dejarlo igualado ya de un solo A a G G G G menos D por UX menos G por UY menos F por U ok entonces ¿Qué pasaría si por ejemplo A fuese igual a cero aquí? Se cancela este término ok pero como se cumple esta ecuación de acá arriba ¿Cuál es la conclusión a partir de que A fuese igual a cero? Pues que B tendría que ser cero también y luego al dividir entre C ¿Cómo nos va a quedar? UY Y igual a una expresión donde tenemos una función de X y de Y y de ahí parcial respecto a U parcial respecto a Y y la función original multiplicada por constantes cada uno que es la misma forma que describimos acá arriba así que en realidad si A es igual a cero nosotros llegamos a que ya está en forma canónica en el caso parabólico y si si A es distinto de cero pero C es distinto pero C es igual a cero sucede algo parecido si C es igual a cero por esta expresión de acá arriba entonces B también tendría que ser cero y en ese caso nos quedaría de la forma UXX al dividir entre A igual a la parcial respecto a X la parcial respecto a Y y U esas tres multiplicadas por constantes y una función de X y de Y así que también ya estaría en forma canónica así que en este caso en particular cuando tenemos una ecuación de tipo parabólico y si una de las constantes que van que están involucradas aquí A, B y C es igual a cero entonces prácticamente las otras dos una de las otras dos sería cero vean que incluso si partimos del hecho de saber que B es igual a cero que no aparece este término aquí entonces tenemos garantizado que alguna de las dos A o C va a ser distinta de cero perdón va a ser igual a cero entonces que es posible que ambos lo sean pero en ese caso no tendría sentido hacer este análisis porque no estaría en una ecuación de segundo orden así que puedo suponer que alguno de los dos A o C va a ser distinto de cero pero en ese caso ya sea A o sea C el que sea distinto de cero pues me va a quedar también en forma canónica así que básicamente aquí si tenemos una ecuación de tipo parabólico y uno de estos tres es igual a cero automáticamente otro de ellos va a ser igual a cero y nos va a quedar de un solo la forma canónica bien y les pido una disculpa si estoy tardando mucho en resolver en responder las preguntas es que no sé por qué ahorita no me las está marcando entonces tengo que estar abriendo el chat de vez en cuando y pues respondiendo a Andrew sobre la sobre si se puede resolver esto mediante métodos numéricos la respuesta es sí de hecho hay un curso llamado ecuaciones diferenciales numéricas donde lo que se resuelve son este tipo de ecuaciones mediante métodos numéricos de forma eficiente y se analizan un montón de cuestiones como la estabilidad del método y la eficacia del método la convergencia es una clase que tanto teórica como numérica es bastante bonita y pero sí sí se pueden resolver numéricamente ok entonces vamos a ver y pues bueno para para finalizar este tipo de caso la ecuación de Euler en este caso la ecuación de Euler de tipo parabólico tendría una forma canónica bastante sencilla de resolver es Vetaeta igual a cero entonces en sigla nosotros las formas canónicas de los diferentes tipos ya las manejamos solo aquí estamos viendo en casos particulares entonces para coeficientes constantes esta sería la forma de en general y para la ecuación de Euler en la que D, E y F son iguales a cero y G también entonces lo que nos va a quedar es una expresión de esta forma entonces tenemos nosotros que la solución sería primero integramos una vez parcialmente respecto a Eta y nos queda la constante nada más que la constante al ser integración parcial depende de si y luego integramos de nuevo parcialmente respecto a Eta y nos queda que la función U sería igual a esta integral que lo voy a llamar corrito bueno de hecho no aquí no vale integral porque es esta constante respecto a Eta así que sería F de si por Eta más una constante en la integración parcial que sería una función G que dependa de si entonces vamos a ver en este caso pues para devolver el cambio de variable necesitamos saber quiénes vamos a escoger como H y K y pues en el caso de la ecuación de Euler si suponemos de entrada que A es distinto de cero porque si A es distinto de cero entonces si A es igual a cero entonces directamente todo esto ya está en forma canónica y si si B es igual a cero entonces también va a estar en forma canónica de forma automática entonces vamos a suponer que ni A ni B son cero entonces nosotros podríamos tomar por ejemplo si igual a Y menos B sobre 2A por X y A Eta la podemos tomar lo único que tenemos que cuidar es que esto no vaya a ser cero el jacobiano de este cambio y pues resulta que si nosotros lo tomamos con Y como lo hemos hecho antes el jacobiano no es igual a cero simplemente lo podemos comprobar bien si disculpe aquí está aplicando el cambio que es para este tipo parabólico el que mencionó arriba correcto pero o sea una pregunta aquí como estamos trabajando con la ecuación de Euler siempre se aplica lo del tipo parabólico o ya es diferente no siempre se aplicaría lo que pasa es que dependiendo de las constantes la misma ecuación de Euler puede ser o hiperbólica parabólica o elíptica entonces analizamos la ecuación de Euler en los en los tres en los tres en los tres hoy sí ya entonces revisemos este jacobiano entonces solo para cerciorarnos y haciéndolo así queda bien entonces queda menos B sobre 2A por la parcial de de ETA respecto a Y que es 1 menos aquí me queda 1 por 0 entonces menos B sobre 2A es distinto de 0 por las suposiciones que hicimos entonces ya está ok entonces prácticamente este cambio funciona y en el caso en la mayoría de los casos yo diré que lo sigamos utilizando pero la forma general en sí del cambio debe ser la que mencioné aquí simplemente ajustamos H y K dependiendo si hace falta o no pero yo diría que en general podemos utilizar esto solamente siempre cerciórense de que esto da distinto de 0 y si da distinto de 0 úsenlo sin problema y pues en este caso la solución de la ecuación de Euler que quedó reducida a esto vendría dada por uxy igual a y por f de y menos b sobre 2 a x más otra función arbitraria g evaluada en y menos b sobre 2 a x ok entonces esto es prácticamente todo lo que hay que decir de tipo parabólico vamos a analizar la de tipo elíptico que es cuando b cuadrado menos 4ac es negativo y aparecen los lambdas que en este caso nos quedarían números complejos números complejos fijos pero complejos entonces vamos a ver primero el b menos b cuadrado menos 4ac aquí va a quedar más menos sobre 2a nosotros al final cuando hagamos simplificaciones y podemos dar con quienes son pero esto nos va a quedar una constante a minúscula más o menos y por una constante b minúscula que podemos ver de que entonces de que van a tener una forma en específico a va a ser b sobre 2a y b va a ser la raíz de esto de 4ac menos b cuadrado sobre 2a y todo podemos llegar a ver quienes son no hay problema con la fórmula pero se pueden escribir así entonces estos van a ser nuestros lambda 1 y lambda 2 entonces técnicamente no debería haber ningún problema nosotros podríamos hacer el cambio de la forma usual haciendo y menos perdón y menos lambda 1x que esto en términos de dejarlo parte real y parte imaginaria nos quedaría y menos ax y si lambda 1 lo pongo con más entonces sería menos b por x y y eta sería y menos lambda 2 por x que sería y menos ax más b por x por i y pues bueno nosotros podemos hacer el cambio de variable como tal y pues luego de eso hacíamos otro cambio de variable en el cual nosotros establecíamos que alfa y de estos dos voy a escribirlo así que de estos dos salen los cambios de variable y alfa que es y más z entre 2 como si y eta son conjugados entonces esto es simplemente la parte real que es y menos ax y beta que es 1 sobre 2 y si menos z esto es simplemente la parte imaginaria que si pongo el si de primero significa que voy a tomar la parte imaginaria de si así que es menos bx si hubiese puesto el eta de primero el cambio de variable me quedaría al revés no aparecería el negativo y ya no hay problema ok entonces ya está estos serían los cambios de variable que hacer y pues si llevamos la ecuación original y con este último cambio de variable la ecuación en forma canónica nos queda y simplemente la forma que hemos estudiado u sub alfa alfa más u sub beta beta igual y en lugar de ser una función h que dependa de las derivadas de u y de las variables sería una constante de 3 por la parcial respecto a alfa más una constante e3 por la parcial respecto a beta más una constante f3 por u más una función g3 de que dependa de alfa y de beta esto sería en forma estándar perdón en forma bueno si es estándar o canónica es la misma significa lo mismo pues bueno y por cierto antes de que se me olvide recuerden que en la forma parabólica esta expresión de aquí que obtuvimos es la primera forma canónica recuerden que hay una segunda que se hace con unos cambios parecidos a los que hacemos en la en la tercera en el tercer caso en el elíptico es alfa alfa igual a si más z y el otro es si menos z el beta y pues obtenemos la segunda forma canónica que nos quedaría más o menos parecida a esta solo que al lado izquierdo obtendríamos obtendríamos la parcial respecto a alfa dos veces menos las parciales respecto a beta dos veces entonces también se puede llegar a la segunda forma canónica aquí simplemente lo que va a variar es esta primera parte y las constantes pues van a ser otras pero si se puede ese cambio prácticamente no se discute porque es el mismo cambio que se hizo antes entonces pues aquí como directamente llegamos a esta expresión nosotros en realidad podríamos construir una 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 llamada primera forma canónica elíptica pero esa quedaría con con números complejos entonces y podríamos resolverlo y al final cuando lo resolviéramos y devolviéramos los cambios de variable no tendríamos los números complejos seguirían entonces es posible esa se conseguiría directamente con si y con eta si ustedes hacen el cambio de variable solo con estas dos llegarían a una forma canónica entre comillas pero que va a tener números complejos en ella entonces eso no es mucho problema al final cuando derivamos o integramos si hay un número complejo siempre que la integración sea respecto a una variable o la derivación sea respecto a una variable real entonces no hay mucho problema en sí ok entonces esta va a ser la forma canónica en la que nos va a quedar la ecuación de tipo elíptica y prácticamente lo único que nos restaría aquí es analizar la ecuación de Euler en este caso yo voy a leer en forma canónica y pero de tipo tipo elíptica en forma canónica sería o esta se resolvería de esta forma vamos a ver quedaría así quedaría así un poquito diferente a esto pero esto va a quedar igual a cero y y y Ok, en sí Aquí quedaría así Permítanme Así sería El libro aparece con 2 Sí, pero analizándolo no tiene por qué aparecer así Entonces si nosotros hacemos Como les decía, el cambio de variable Con respecto a sí, con respecto a eta Sin pasar por alfa y beta La ecuación de Euler de tipo elíptico Nos va a quedar así En este caso no nos van a quedar números complejos Porque todo se va a terminar cancelando Nos podrían haber quedado números complejos Multiplicando aquí Pero al estar igualado a 0 Pues lo mando todo a dividir Y me quedo sin números complejos Así que la forma canónica la podemos expresar así Directamente Porque no nos quedan números complejos Así que podemos hacerlo solo con sí y eta En el caso de que sea de tipo elíptica Y no hace falta pasar por el cambio de alfa y beta Cuando se trata de la ecuación de Euler Entonces, pues esta ya la resolvimos al principio Lo que nos va a quedar es U igual a f de eta A y una función g De, pero donde sí y de eta Entonces aquí el único detalle está en que La solución En términos de x y de y Nos terminan quedando Y, o bueno Lo voy a dejar siempre expresado en términos de De sí y de eta Para luego dejarlo en términos de x y de y Porque En sí Podemos reescribir esta solución de acá arriba De esta forma F una función arbitraria de sí Y una función arbitraria de conjugado de sí Es el hecho de que estén aquí conjugados Lo que hace que Esta sea solución O sea que prácticamente pueda ser considerada Como una solución real De cierta manera Pero bueno No es tanto que sea una solución real Sino que En el caso de las ecuaciones elípticas Son ecuaciones en las que Que tienen como principal característica La posible existencia de Elementos complejos en su solución Porque Al final de cuentas Aquí en términos de alfa y beta Están en variable real Esta es una solución En variable real Pero cuando regresemos Los cambios de variable Van a aparecer Números complejos Entonces Si al final de cuentas Van a aparecer números complejos Cuando lo regresen En variables originales Pues Mi solución va a tener Va a tener en su solución Expresiones que sean complejas Y esa es una característica Que solamente las ecuaciones De tipo elíptico tienen Así que Por decirlo así Si usted Se le presenta una O se le dice que Esta ecuación De Esta función Es solución De una ecuación diferencial De segundo orden Y usted Observa de que Depende de números complejos Entonces Esa solución O mejor dicho La ecuación De la que es solución En la función Que ustedes están viendo Era de tipo elíptico Eso es lo que quería comentar Entonces Aquí Unos va a quedar X menos Y Perdón es Y menos Y Sí U de X Coma Y U de X Coma Eta Ah Gracias U de C Coma Si Eta ¿Verdad? Correcto Aquí es Y ahí F de C Más G de C Barra G de C Barra Sí Sí Este es G de C Barra Ese conjugado Entonces De cierta manera Este podría verse Como una función Solo de sí Pero En sí es de sí De Eta Solo era la expresión Más que todo Para Hacer específico El conjugado ¿Sí? Yo no comprendí Muy bien Por qué Usted coloca Conjugado En el argumento De la función Ok Solo termino De escribir esto Y Lo volvemos a ver Ok Entonces La cuestión Es que Cuando Resolvemos Las Especciones Características Si Y Eta Lo que nos Quedan Son Estos Y pues Z Resulta ser Igual Así Conjugado Porque La única Parte O sea Son iguales En la parte Imaginaria La única Diferencia Es el signo Y la parte Real Son iguales Entonces Entonces Por eso Aquí Simplemente Lo escribí Como para Entonces Por conveniencia Usted lo colocó De esa manera Pero bien Lo podemos dejar Siempre Con términos De eta No Correcto Aquí podemos Dejarlo En términos De eta Sin problema Solo Quería Hacer énfasis En que ese eta Es el conjugado De si Pero si Pueden dejarlo En términos De eta Sin problema Ok Bien Vamos a ver Entonces En esencia Esta sería La solución Y aquí Esta Solo para aclarar Esta que parece G Es una Y Y esta también Ok Entonces ¿Cuál sería La estrategia De solución En el De En los Para llevar Una ecuación Diferencial De Segundo Orden Con coeficientes Constantes Lineal A forma A forma Canónica Pues primero Clasificarla Ver si es parabólica Elíptica O hiperbólica Y pues Dependiendo De ese caso En el Tipo Elíptica E hiperbólica Pues prácticamente No hay mucho Que hacerle A la ecuación Característica La ecuación Característica Va a ser la misma Solo que En el caso De la Elíptica Pues Usualmente Bueno Se deja En términos De alfa Y beta Que son variables Reales Entonces Y se llega A esta forma Canónica De este estilo Ok Y en el caso De que sea Parabólica Lo que tienen Que recordar Es que Solo van a tener Una solución Solo van a tener Una ecuación Característica Entonces La otra Simplemente Es una Combinación Lineal De x Y de y Que se va A ajustar De tal manera Que el jacobiano No sea cero Que según Vemos En la mayoría De los casos Pues simplemente Colocar eta Igual a y Funciona Como lo hemos Estado haciendo En las ecuaciones Parabólicas Simplemente Hay que cuidar Los valores De las constantes Si alguno es cero Entonces Si hay que revisar Detenidamente El cambio De variable Si no Pues Entonces Podemos Hacer Normalmente Pues Esa sería Más que Toda la Estrategia En general Y Lo último Que quería Comentar Antes de Ver si hay Preguntas Es que Como pueden Ustedes Observar Si Estudiamos La ecuación De Euler Que Era esta De aquí De esta Original Aquí Estas ecuaciones De Euler Son las que En esencia Estuvimos resolviendo Al principio De la clase Las que Tenían Parciales Cruzadas Siempre Los coeficientes Eran constantes Solo que En ese primer Parcial Realmente Solo Los estaba Poniendo A resolver Ecuaciones De Euler De tipo Hiperbólico Solo de eso Lo estuve Poniendo Resolver Y Prácticamente Así que Realmente Esta Para la ecuación De Euler Esto ya lo Podemos hacer En esencia Es lo que Hemos estado Haciendo En la parte Del primer Parcial Entonces Es como Una extensión De eso Porque ahora Vamos a Considerar Más generales Donde pueden No ser Igual a cero Sino que Tienen Todos estos Términos Pues eso Se van a ir Modificando Entonces Esta parte De coeficientes Constantes Es sencillo Por eso Pero bueno Si mañana Estoy en Óptimas Condiciones Por cualquier Cosa Que yo Digo Que sí Entonces Haríamos Ejemplos Para ir Trabajando En esto Porque Hay Hay bastantitos Que hacer Y pues Son bastante Interesantes Y de ahí En todo caso La siguiente Clase O la Que va Después de esto Veríamos Unas cuantas Soluciones Generales O sea Vamos a empezar A trabajar De determinar Soluciones Generales Y pues Básicamente Eso sería El El parcial Perdón El parcial No El capítulo El capítulo Cuatro Entonces Estamos próximos A terminar Eso Eso implica Que ya va A ir saliendo Una primera Parte De la tarea Del segundo Parcial Que esta vez Si la voy a dejar En partes Entonces Eso No sé si hay Alguna pregunta Que alguien Quiera hacer Antes De terminar Tengo Licenciado Disculpe Tengo dos Preguntas Licenciado Lic Mire En este parcial Va a evaluar Capítulo Cuatro Cinco Seis ¿Verdad? Correcto Ajá Entonces las tareas Las voy a ir dejando Por capítulos Sí Entonces ahorita Hemos visto Solo el capítulo Cuatro Correcto Y la segunda Sí En teoría esta semana Lo terminamos Pero vamos a ir viendo Pero sí Dígame la otra La otra preguntita Es que por ejemplo Vaya Por ejemplo Yo ya quiero ir Trabajando en lo del Proyecto ¿De qué libro Puedo tomar el tema Del proyecto? Ok Para el proyecto Sí Me hace falta Ponerlo Con todas las recomendaciones Y todo Pero de este libro En el capítulo 3 Hay bastantes aplicaciones Que se pueden tomar No solamente En el contenido Sino también En los ejercicios Hay bastante De eso Y también Para tomar ideas Me parece que No estoy seguro Si se los subí Pero en el libro De autor Sandro Salsa También hay Bastantes aplicaciones Voy a Voy a revisar Si está el libro Si no se los voy a subir También Porque sí Hay bastantes Aplicaciones Que podemos Que podemos Tomar Y tengo pendiente De eso Pero sí Se los voy a dejar ¿El avance Para cuándo quedaría? ¿O todavía no tiene Fecha estipulada? Todavía no le hemos puesto Una fecha Pero Si le vamos Si vamos a ir poniendo Un poquito más En papel Solamente El avance Que el avance Es más que todo Solo Que entre los grupos Me vayan presentando O sea La propuesta Del proyecto Más que todo Entonces Este primer avance No es En sí Muy pesado Es básicamente Solo Sentar los grupos Que como veo Hay bastantes Que todavía no tienen Entonces Organicémonos En En esos grupos Y Voy a ver Si hay alguna forma En la que en el campus También pueden ponerme Los grupos de un solo Y El primer avance Le vamos a ir poniendo Fecha en estos días Que lo voy a ir avisando Con tiempo Y Y en sí En lo que va a consistir Todo ese primer avance ¿Pero el primer avance Se va a entregar En el campo O O por Telegram Eh Puede ser por cualquiera En sí El primer avance No va a ser Evaluado como tal Porque no es Mucho lo que se hace Pero En sí Puede ser por cualquiera De los dos Yo Voy a definir Por donde se los pido Y Les digo Listo entonces Y Por lo demás Pues Como ya pasamos la hora De que Tenemos que terminar aquí Y pues Seguiríamos seguramente mañana Que cosa les aviso Y pues Que tengan que listarlo No se va a decir Igual Ok Y Ok Permítame que hay unas preguntas Bueno la respondo rápido La nota del examen Esa la vamos a ir viendo Todavía Eso todavía falta Y Si está Todavía la ecuación De Odler Y Es en general Para todo Tipo No es en general Para todo tipo Parabólica Hiperbólica O Elíptica Cualquiera de los tres Tipos Tienen La ecuación de Odler Y si ya tienen Los integrantes del grupo Pues si los pueden ir Mandando Pero Igual Como tiene que ser Toda la Toda la El avance Uno El primero Donde van todos Los integrantes Entonces Y No hace falta Apurarse por eso Ok Ok Comprendo la pregunta Pero si pueden ser En general De cualquier tipo Listo